Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Publiqué en la comunidad del canal en YouTube una foto de este portabobina junto con otras cosas, preguntando si querían que hiciera un review. Un suscriptor dijo que sí, así que en eso estamos ahora. Vamos a comentar algunas cositas desde el punto de vista desde los portabobinas. Hay un montón de valores, precios y tipos. La portabobina que ven acá es de una marca italiana, la marca Stomfo. El modelo es el Steeltech Bobin o artículo número 744, como pueden ver ahí en la esquinita. Está hecho de acero inoxidable. La punta de la bobina no es cerámica, es acero endurecido. Pesa 35 gramos y mide 10 centímetros de largo. Hay una versión similar a esta que mide 2 centímetros más y la otra diferencia que tiene, además del largo de la punta, es que hacia abajo sale un poquito de tubo para que no se enrede ni moleste el hilo como pasa acá, que hay un tubo que sale hacia abajo. Lo mismo aquí. Como les mencionaba, ha de varios rangos y tipos de precios. Esta es bastante pesada y ya les vamos a explicar por qué. Hay la versión de streamer, se llama streamer boeing de Stomfo. Pesa 42 gramos, o sea casi 10 gramos más por esos 2 centímetros extra. La idea del peso es que cuando la bobina queda colgando afirmando material, esa tensión que se produce por el peso sea lo suficiente para que el material no se suelte. Esa es la idea que hay detrás y ya vamos a ver aquí porque hay algo interesante que quiero destacar de esta bobina. Pero antes de pasar a eso, mencionar que con esta bobina de acá, que es una bobina cerámica genérica, este tubo es de cerámica, con las partes traseras para firmar la bobina redonda, si a mí me gustan redondas. En este caso no es redonda, pero bueno. Vale 2 dólares o 8 euros aproximadamente. Esta es una imitación de la Wright Bobin, es una imitación china. La Wright Bobin cuesta por ahí por los 20, 30, perdón 29 a 30 euros. Y esta es una imitación muy mala, pésima. No sé si se va a alcanzar a ver en la cámara, pero incluso la punta no es perfectamente paralela, sino que tiene un ángulo. Bueno, lo otro que pasa con esta es que además el sistema de frenado, la aprieto, encuentro que la bobina queda muy firme, me pongo a estar y se suelta. Y es raro porque no es que se suelte esto, sino que se suelta no sé por qué. Bueno, es pésima. Mala compra. Hubiera preferido gastarme el dinero que vale esa, que es un poco más cara que esta, en esta. Y haber tenido dos de esta en vez de una y una. Pero en fin, uno siempre cuando está atando necesita más de una portabobina, y en esta ocasión decidí darle una oportunidad a la Stonfo. Yo ya había tenido otra Stonfo, va a aparecer acá una foto en la pantalla. Tuve la Stonfo Elite Disc Drag, y tampoco me gustó porque el sistema, a diferencia de este que está como escondido dentro de esta parte plástica en el otro, estaba salido. Entonces, al utilizarla y al tenerla en la mano, al tenerla aquí, se soltaba. Se soltaba, se soltaba, y no había caso. Así que no me gustó, la vendí. Hay una que es muy similar a esta, que en el fondo es la que partió toda la gama. Es la TMC de cerámica, TIEMPCO, que también es de cerámica. Partió así, como con un termoplástico aquí, en esta sección. Y ahora está la versión EVO, que tiene una parte metálica como esta. Y la TMC anda por ahí, por los 25 euros más o menos. También me va a llegar una para probarla, y así dejar esta solamente para cosas metálicas. Ya sea ribete, qué sé yo. He estado mencionando un poco el tema de los precios, para que se hagan una idea, yo todavía no la abro. Vamos a abrirla aquí en pantalla. Se siente bastante pesadita, está bien empaquetada. Y aquí hay algunas cosas que me gustaría destacar, si se siente un buen peso. Bueno, es metálica, está tornada. O sea, esto se hizo en un torno. Mencionar también que esto es una sola pieza. Esta parte de acá, el tubo, es solo una pieza, salvo la puntera. Que es como un inserto metálico adicional, como decía recientemente, de acero endurecido. Y estos sacados de aquí, mecanizados, son los que utilizaron para insertar estos dos alambres de acero. Que a su vez tienen una curva, para afirmar esa anilla, que en su interior tiene el O-ring, para que la sensación de suavidad sea máxima. La punta, como decía, se ve negra, pareciera cerámica, pero no lo es. Vuelvo a repetir que es acero endurecido. Y la parte en que se afirma la bobina, que vamos a poner esta, son a través de estos pernos. Antes de ver el tema de los pernos, que es algo que no, o tornillos, o duercas, que no he visto en otros reviews. Que la lata de estos sistemas, o el contra, el punto negativo de estos sistemas, es que cambiar la bobina. Uno se tarda en hacer el cambio, porque tiene que desatornillar, soltar, meter la bobina y volver a meter los tornillos. Sin embargo, esta bobina, se puede utilizar sin esos tornillos. Y basta tenerla así, para poder hacer el cambio. Esto le quita peso además. Y uno tiene la posibilidad de cambiar rápidamente, sin tener que estar ajustando. Por lo tanto, este sistema de ajuste, o esta bobina, viene muy bien para aquellos que necesitan una tensión precisa. Especialmente cuando están atando cierto tipo de mosca, en donde se requiere una tensión. Donde están atando con un hilo de Dainima, o Hell Spoon. Y por lo tanto, quieren una tensión especial. O, si no lo desean, pueden utilizarla como una bobina normal. Va a pesar un poquito menos, pero así todo pesa más que estas otras dos. Y es algo que no he visto en los videos mencionar. Porque uno de los puntos en contra que se le achacan a esta bobina, es justamente este sistema. Porque para cambiar las bobinas, hay que atornillar y desatornillar a cada rato. Entonces, si tú por ejemplo, eres de esos atadores que utilizan Hell Spoon, o algún tipo de Dainima, o algo similar. Para atar en color blanco y pintan. Basta con que lo regulen aquí, en estos tornillos, a la tensión que quieren. Y de ahí en adelante la pueden usar eternamente y solamente la cambian cuando se les está acabando. O pueden usar la función anterior que yo les he explicado. En estas partes de acá, por dentro de este sistema, tiene un O-ring a ambos lados. Para que cuando esto pasa a través de acá, si se fijan, queda ahí y no cae. Porque, por un lado, eso permite que evita que se caiga. Otro, evita que vibre. Y por lo tanto, hace que sea muy, pero muy suave. Entonces, al insertarla, claro, hace que esto sea muy, muy suave. Lo otro que quiero destacar de este tipo de bobinas, a diferencia de las que tienen una sola pata hacia abajo, en el fondo que son asimétricas, es que cuando uno las usa mucho para girar, cuando uno las gira mucho, para ciertas técnicas como utilizar falso hackle o qué sé yo, estas andan muy, pero muy bien. No está mal. Tiene peso. Gira bastante rápido. La tensión sin perno es relativamente escasa, sin los tornillos de acá abajo. Pero no es mala. Si se fijan, el hilo no, o sea, la bobina no baja. A ver si la tambaleo. Tampoco. No, está bien. Y al manejarla aquí en la mano, puedo generar más tensión o menos tensión. Cortará el hilo. No, no lo corta. Anda impecable. El poder de tensión va a estar terminado por la cantidad de apriete que quieran darle y la resistencia que tenga el hilo. Pero es muy, muy suave. No se frena. Está bastante bien logrado. La verdad es que me gustó bastante. Bueno, por el precio no va a ser para menos. De todas formas, mencionar que en el mercado hay portabobinas mucho más caras. La más cara que he llegado a ver es la Smagen. Si es que lo pronuncio bien, va a aparecer por aquí una foto. Anda por los 75 euros. No sé si será... Valdrá la pena cada loco con su tema. Obviamente aquí todo depende también del gusto de cada uno. La CIF anda por los 48 euros. La Raybovin ya se los mencioné. La Norvice anda por los 55 euros. Como digo, desde los 9 euros hacia arriba. Incluso las chinas que son tubos metálicos pueden pillar por 5 euros o por ahí. Pero el tema de las chinas es justamente que las terminaciones no están bien acabadas. Yo estoy bastante contento con lo que vi. Espero que lo que hayan visto acá les haya sido de utilidad. No hay mucho más que hablar de estas bobinas. Mencionar que versus una bobina normal, el largo está adecuado. Es igual a una que pueden comprar en cualquier lado. Y es un poquito más larga que esta, pero anda súper bien. Así que bueno, eso amigos. Espero que esta revisión les haya gustado. Quiero dejar en imágenes todos los ángulos. Si les gustó este video denle like. Compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.